Nos trasladamos al distrito arequipeño de Chala, allí cientos de mineros artesanales buscan impedir la formalización del sector, ello pese a que en Madre de Dios se decidió suspender por 48 horas la huelga minera. Los mineros artesanales denunciaron la muerte de sus compañeros a causa de un supuesto exceso policial. Más detalles a continuación. Los mineros artesanales de Madre de Dios, en huelga desde el domingo pasado, resolvieron suspender su medida de fuerza por 48 horas. Sin embargo, en el distrito arequipeño de Chala, la situación, al menos en la víspera, aún no se definía. En el lugar, más de 6.000 mineros se han asentado en la carretera Panamericana Sur para dar cuenta de sus reclamos. Ellos rechazan la intención de formalizar la minería artesanal, que es realizada sin las debidas condiciones de salud para los obreros, ni cuidado medioambiental. Los huelguistas señalan que la norma emitida por el gobierno busca desplazarlos para beneficiar a las grandes empresas mineras. Ello pese a que el decreto en cuestión se aplica solo en la región Madre de Dios. Los mineros que participan de la huelga en Chala denunciaron la muerte de sus compañeros a causa de un exceso en el control de la protesta por parte de la Policía Nacional. ¡Ada, que tú asistido! ¡Ada, que tú asistido! ¡Ada, queしょ! Así o no, así mataron a todos. ¡Por culpado, que no mataron a todos los hombres! ¡Ah, asistido! ¡Ada, qué seguro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Han comenzado disparando ellos mismos! ¡La policía ha empezado, la policía!